... de solicitud que se hicieron por parte de las familias. Entonces, pues bueno, les comento, el punto número uno es reconocer al colectivo como interlocutor frente a la Procuraduría de Derechos Humanos. El punto número dos fue que se han emitido recomendaciones en menos de tres meses y se solicita que sea en ese mismo tiempo. El punto número tres es pedir al Procurador que esté presente en la mesa técnica de este viernes a las 9.30 de la mañana en el Congreso de Guanajuato y que haga suya la propuesta de las familias sobre las comisiones que analizan tres iniciativas relacionadas con la desaparición y la atención a las víctimas. El punto cuatro es solicitar medidas cautelares para la marcha que se realizará el día de hoy en León, lo cual también ya, eso ya se está atendiendo. Y el punto cinco es que, bueno, el colectivo ha sido incorporado al Mecanismo Federal y pues para que la Procuraduría acompañe en algunas gestiones a las familias que se consideren como riesgosas ante la Fiscalía. Y el punto seis es pedir que se abra una oficina especializada en desaparición forzada de personas. Pues inicialmente, mira, la que se puso en, perdón, en esta semana en Celaya y pues ahorita están recibiendo de este diálogo, están recibiendo quejas nuevas. ¿Y cómo van las que habían abierto? Ellos mencionan ahorita que son 22 quejas las que llevamos ya en este año y todavía se siguen investigando. Ahí está la petición de que se haga en menos de tres meses, se va a atender y pues ahora van a ser el día de hoy otras cuatro quejas más. Entonces al día de hoy tendríamos 26 expedientes abiertos en la Procuraduría. Nos escuchamos, hemos estado atendiéndolos desde la semana pasada. Hemos aperturado 16 expedientes de queja aquí en la subprocuraduría zona B. El día pasado se acudieron a Celaya, aperturamos seis expedientes de investigación. De los hechos que se duelen es por la falta de la investigación dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado a efecto de los procedimientos y los protocolos en la solicitud de algunos expedientes de la capeta de investigación. En esa medida y atendiendo a lo que les puedo compartir, estamos llevando a cabo una investigación. ¿Ya solicitaron información a la Fiscalía? ¿Lo que se necesita? Sí, mire, como les decía, es un tema como todos dentro de la radicación del expediente. Se han pedido los informes. Gracias. Recuerdo y por lo que me ha informado el subprocurador de la zona aquí de Irapuato y hace, por los tiempos que da de la solicitud de informe, ya nos remitieron dichos informes.